y hola hola gentita como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a jugar pop y play ten capítulo 2 hace demasiadísimo o mejor dicho hace un año esto jugué pop y play ten capítulo 1 y no jugué el capítulo 2 porque esto el maldito juego no me corría bien ya muchos lo subieron yo no y ni siquiera he visto tutoriales de cómo pasan bueno he visto partes que ellos se lo pasan y bueno si quieres omitir omite y si no no se omites eres fan de kuno xd bueno el texto dice ahora con pop y libre la situación comienza a cambiar rápidamente mientras buscas alguna forma de escapar de la fábrica apenas voy a aprofundar mi primera parte allá no sé qué es esto a ver no me molestan cinemática esta no es la parte del capítulo 1 la mataron la van a romper y por qué quiero esos juguetes que los ok valió ver verdura la conversación no es la parte del capítulo 1 la gente santa que estás en el cielo nada más es un bosque ya ahora no sé dónde estoy me maté what pop y me la de se me la dio me voy 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 voy a la puerta ayúdame puedo jalar esto no sé qué ok jalar esto what no sé qué ah y esta puerta ah en el capítulo 1 no estaba no estaba abierta hola juguí y este dinosaurio toma el otro teléfono bueno ya que en troca no se abre en troca no se abre qué farsa what quién dijo esto hola qué qué madre me está hablando qué y cómo llegó allá ah perfecto y ojo uy uy cállate muñeco asqueroso la voy a tirar la voy a tirar la voy a tirar sabias toma uy ok no se puede tirar y ahora lo han puesto ok no se puede y acá no mami uy ya uy se abrió ya sé lo puedo agarrar invento what no me había dado cuenta esto que bendición llave ok nada interesante maldito ya supongo que esto sirve para columpiarnos servirá para acá ni siquiera me había agua ayer ok perfecto una cita ok ok escuchamos la estoy destruyendo la casa de aquí el 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 que esto Se apagó Ok, no sé qué hacer Se podrá Se apudo ¡Súbe! No sé por dónde estoy yendo Ok, pero acá yo no salí ¡Ay, carajo! Aquí estás ¿Quieres? Maleta ¿Y acá? ¿Y esto? ¿Se abre? De nada, muñecas ¿Tú me es malo? ¿Sabías? ¡Ahora! ¿Dónde estás? Muñeca Ay, ahora como me regresó Que no hay nada Espera, no se abre ¿Dónde estás? Maldita muñeca ¿Qué más quiero? Ah, hola ¿Me puedo subir? ¿Qué? ¡Ayuda! Creo que me puedo subir ¿Qué? 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 No Poppy ¿Qué madres te llevó? No Poppy Si yo me tiro ahí Ya me muero ¿Se puede abrir? No ¿Se abre? No ¿Se abre? No ¿Se abre? No ¿Se abre? No Si me tiro y me mato Van a ver Estos creadores Que los Madres Game Station Ok, quiero entrar acá ¿Y cómo madres se abre? Ah, no me encuentras Blade Spirit No sé quién es El YouTube Win Y esta la Grey Best Creo que sí se llamaba, ¿no? Ah, y sí trabajaron Ah, otro Épico Ah Vamos a llevar de nuevo La corriente Era así Era así Era así ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ah, no me parece un Este De cargamos Oye Tome el labio Ok ¿Qué? No Ayuda No Mi mano Mi mano No Maldita Mommy Yo odio No Se iba a Poppy Oh, mi Dios Muy emocionante Mami Cállate tú Mami Viene a por mí Viene a por mí Mucho texto Ah Ah, igual se abrió Todos los muñecos Y no sé por qué se salieron Gracias Bueno, no sé ¿Qué? ¿Vieron el póster? Ok, me vale Paramos Paramos Ya estamos en el guinister Voy a tirar esto Ok, mucho mejor No No Ya me quedé atrapado Con muñecos raros Agua Estatua Musical Me dijo que vaya Musical Memory No Kissy Hola ¿Puedo tirar? Ok, no sé Chuchú 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 Ok, yeme Ojalá 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 Ok, no What? Welcome to the game station I'm Stella And we've got three super duper fun games to play These little tests Show us just how crazy strong and smart you are Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing musical memory See you in a bit Oh my god Ok, I'm going to enter here Open No Now what? Now I'm going to enter And here there's a guy Hmm, it's easy A guy Más huecos What? What? Ok, una cinta ¿Qué será? A ver A ver A ver El comercial De YouTube Playtime Mano verde Acá se puede hacer la mano verde Como el trailer Solo que creen Power Oh Se puede agarrar el poder Con la mano verde La electricidad Esto Está activa Por 10 segundos Epic Pero Como que Si se acaba Ya no tendré más electricidad Hoy en medio Ah Que puzzle Epic Que se acaba No Me mata O sea Ballyburger La mano verde Se puede hacer What? No hay Si no No hay No hay No hay No hay No hay No hay Puma Ok, ya se trata Ah, se lo suena Ok, ya pasa Es una A ver más No presioné y no funcionó Creo que ahora sí Ok, funcionó Y le gasté la mitad, creo Que me miro más tarde Ok, en la mano guarda Las manos Hola Aquí hay una mano, una mano gris Para no ser nuevo, ok Dame una Ahora vamos con esto Cuatro No hay pintura Y ahora Acá está varilla ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es eso? Oh gluten Escúen Qu potem Me follows Que es eso? Perfecto Ahora creo que sí Epic Mi mano verde Dos manos verdes quiero tener Por favor Ok, ¿ahora qué? A ver, espera, ¿para que se muevan? Sí, se mueve Quiero mi mano Quiero mi mano Quiero mi mano Quiero mi mano, quiero mi mano Quiero mi mano, me la arrancaré Ah, épico, quiero otra Ok, ya no se puede Ah, ya entendí Epicardo Ok, entro acá Y salgo por acá Y no sé qué hacer ahora Ok, llegué donde el mal O sea que toda esa cosa fue Me voy a matar Ahí vamos a ver qué es No sé cuando tu cumpleaños es Donde 28 No entro Ok Ok ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! Fue el cumpleaños Gracias El cumpleaños ya se cerra Gracias conejito Te amo Pero a la vez te odio porque no son juguetes De esta juguetería Ok, no sé qué hora ¡Ay! No, 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 ya vale, ya vale verdura Si, ese soy yo, y tal vez te estés preguntando como llegué aquí Bueno, esta es mi historia ¿Qué es esto? ¿Un comercial? Playtime Ok, la música ha cambiado Welcome to Musical Memory This advanced memory and cognitive recognition test Is designed to stimulate several segments of the brain Allowing us to see how quickly and efficiently your brain works Tengo que usar toda mi memoria Red, rojo, azul Tengo que seguirla con la secuencia de colores Bunzo No No, ¿Quién es ese vato? ¿Se lo ve incorrecto? Vale Mi memoria es de gallina Solo entendí que esto, tengo que memorizar los colores de la secuencia Porque si no es este conejo asqueroso de arriba Que creo que es el que tira afuera Azul Con el mismo nombre Blue Azul Ok, nada raro Blue Green Yellow Ok, te facilita Blue Green Yellow Green Ok, te facilita Green Yellow Green Red Ok, va el nocturno Ok, lo que era esto O lo que era Gané Oh, ok, por fin Sácame Round 2 Juan Azul Amarillo Ok, de aquí Es en serio Un, dos, tres Tres Un, dos, tres Azul Un, dos, tres Y green Ok Ok Dos Tres Dole Ok Ok Y ahora sí sé que me este Round 3 Ay, mi Dios Violet Dole Un, dos Un, dos Un, dos Tres Un, dos Un, dos Naranja Naranja What? Por qué habrá naranja? Por qué habrá naranja? Ya Violet 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 One Red Nada es un normal Un, dos Un, dos Ahora blanco No Y blanco Sí, acerté Ahora sí sé que me Oh What? Es rosa Ah, ni quién me confía, pero yo en serio Ahora jota Ahora qué es esto? No me encuentro Ah, hola ¿Qué? Azul, jota Corazón Y amarillo Azul Jota Corazón Y amarillo Y es piel ¿Qué? Azul O No ¿Por qué? Por qué? Por qué? ¿Por qué? No te lo blanco No Ya hable Olio mi vida gente Olio mi vida entera A ver, una vez más J, corazón Épico J, corazón Pi, pi No mames J, corazón Pi, pi Pi, pi, no me iras J, corazón Pi, pi No, no, metan Oh, cámara que No Ok, voy a atinar a donde sal Porque parece que me estoy Quiero agarrar eso Ah, ¿qué? Se rompió Exactamente, lo rompí Sí, es divertido Me gusta romper Rompí casi todos mis juguetes Cuando tenía 7 años, ¿ok? Así que no me colpí Ok, gracias por el código del tren Y no lo tengo Ok ¿Qué? He podido el tren Épico Yo me he podido Ahora sí me he podido Que breve Raúl más se pegó Te odio Ok Espera, por acá No No Me caí Ahora qué Ok, ya va animado Por acá no estoy Absolutamente ¿Qué no? Vengo por acá ¿Qué? Ahí era por acá ¿Quieres escuchar una broma de dino? ¿No es una broma de dino? Clicca una vez por la pregunta Clicca otra vez por la siguiente ¿Qué? ¿Qué? Hasta acá el video de hoy Gente, espero que les haya gustado No olviden darle de su like Suscribirse así Me apoyen en todos mis videos Y esto Júrenme que esto Ay Que esto me voy a pasar Este Este juego asqueroso De una vez ¿Ya? Porque me hayas asustado Bueno gente Hasta la parte 2 Hubo otro video Y gente Bye bye Chau Chau